Recuperado y con ganas de participar en el Festival Vallenato, Wilber Mendoza Zuleta regresa a Valladopar luego de problemas adictivos. Retiro espiritual y cuando uno se cae realmente se levanta con más ganas, con más fuerza. Ahora mismo tengo el objetivo que es el Festival Vallenato, que es uno de los grandes anhelos que todo acordeonista desea, ¿cierto? Y creo que voy a llegar con un buen objetivo y con mucha esperanza. Igualmente, Wilber Mendoza Zuleta piensa hacer un segundo homenaje a su papá, Colacho Mendoza, primer Rey Vallenato, en la categoría de Rey de Reyes. Esta es la vena musical. El viejo Emiliano hizo su escuela, lo heredaron sus hijos directos que son Poncho y Emiliano. Y el único heredero de Colacho Mendoza soy yo. Es la música y la han recogido otros, pero bueno. Pero que realmente la hereda y el dueño de ese estilo soy yo. Y ahora voy a recoger verdaderamente las banderas de mi padre. Sí, tengo un proyecto de hacer el volumen 2 con el otro homenaje a mi papá, donde me van acompañando una serie de cantantes importantes.